¿Qué es la dieta mediterránea? Una de mis pasiones como fuente vital de bienestar es jugar al tenis. Yo para cuidar mi salud, después de un día estresante en la UCI, hago un pequeño kick-cut. Música y lectura. Hay que mantenerse física e intelectualmente activo durante toda la semana, pero eso sí, mantener la capacidad de desconectar durante el fin de semana. Sobre todo en los días que tengo muy poco tiempo, dedicar al menos 10 a 15 minutos para realizar ejercicios de estiramiento y flexibilidad. Yo para cuidar mi salud, intento correr por las mañanas unos 50 minutos a un buen ritmo. Yo para cuidar mi salud, los días que no llevo a mis hijos al colegio, vengo a trabajar en bicicleta. Yo para cuidar mi salud, cuido mi huerto, que me sirve para relajarme mentalmente y para hacer ejercicio físico. ¡Suscríbete!